Martín, en el lanzamiento de esta Copa de Deportes Río Cuarto, siempre es bueno y como fútbol te pregunto que la tenis de estudiantes se vean las caras aunque sea en un partido mistoso. Sí, así es, vuelve lo que es la Copa de Deportes Río Cuarto en este partido tan trascendente, importante para los dos equipos prácticamente más grandes de la ciudad. Así que la verdad que la idea es presentar este partido, que haya una linda expectativa. Creo que los estudiantes sabemos el nivel que hoy está teniendo y antenas en esta preparación de lo que es el Federal B. Así que esperemos que se pueda presentar, que la gente pueda acompañar y que se puedan volver a ver la cara dos grandes instituciones. Bueno, ¿cuál va a ser el acompañamiento de la fundación y el municipio? Acompañar en todo sentido, en lo que son todos los aportes y todos los gastos que conlleva. En esta clase de partidos, con respecto a que Deportes Río Cuarto va a poner la Copa, el acompañamiento, el gasto de la policía, más los gastos operativos con respecto a los arbitrajes y todo lo que conlleva a poder abrir un estadio. La última, ¿te tocó jugar mucho? Atenas, estudiante, ¿no? Como futbolista. Me tocó jugar, los cuatro clásicos, los cuatro los perdí. Fui a ver un quinto y también lo perdí a partir de ahí. No fui nunca más a ver un clásico, a partir de ahí empecé a ver el estudiante. Bueno, y va a tener que ir el miércoles ahí, me imaginas. Sí, sí, vamos a estar presentes ahí, tratando de ver un lindo encuentro que sea bien jugado. Con una particularidad que te la tiro ahora, que va a ser por primera vez, va a ser dirigido por una mujer, el clásico de la ciudad de Río Cuarto. ¿Quién es la arbitra? Bueno, la que está, la que corresponde, ahora nos van a decir, no lo quiero largar, pero van a decir el nombre del colegio de hábitos a quien invitamos también a la conferencia prensa.